Eh, bueno, vaya nomás, yo me voy a ocupar. Bien, gracias. ¡Qué merca, Dios mío! Eh, vamos a moderar el lenguaje, por favor, ¿eh? Respetemos si queremos ser respetados, ¿ok? Bueno, por favor, ¿puede llevar esta hermosa estatua allá al despacho del director? Bueno, empezando, que si hablamos de respetar, ¿por qué no mandamos una nueva en vez de mandar esta rota que es una palta de respeto? Y una guaranguería. Una guaranguería, esta es una Venus, la famosa Venus de Milo, señor, descubierta en el año 1828. Bueno, la leyenda griega la hace nacida en el mar y, bueno, los artistas se han inspirado en los modelos griegos de Afrodita. Afrodita la recuerda. Bueno, sobre todo, sí, sí, sobre todo en las obras de Praxiteles y sus sucesores, ¿me entiende? Era casada, ¿eh? Bueno, no sé, lo único que sé es que, bueno, la leyenda helenística dice que Venus aparece con un niño, Eros. Eros, lo tiene a Eros. Bueno, Eros después, en la leyenda romana, pasa a ser Cupido. Cupido, ¿entiende? Bien. Bueno, llévelo, por favor, al despacho. Muchas gracias. ¿Va? ¿Yo lo llevo? Sí. Está bien, espérame. ¿De dónde la agarras? Obsequio griego, la Venus de Milo, señorelo aquí, lo siento. Por favor, este sabiolo, colóquelo ahí con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. ¡Gracias!